Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estas son las noticias más importantes de este jueves. Tras la muerte de la salvadoreña Victoria Salazar a manos de policías mexicanos, la madre de esta se reunió con autoridades del municipio de Tulum, lugar del país azteca donde falleció Salazar. Seguiremos brindando todo el apoyo como desde el inicio de este proceso para seguir agilizando los trámites y que puedan hacer la repatriación de los restos mortales, informó el presidente municipal de Tulum, Víctor Mastag. Los familiares de Victoria fueron recibidos bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron autoridades locales, la Guardia Nacional y representantes consulares de México y El Salvador. Victoria Esperanza, de 36 años y residente en México desde 2018, fue sometida de forma violenta el pasado fin de semana por cuatro policías quienes terminaron con la vida de la salvadoreña causa de la ruptura de dos vértebras. Personas cercanas a Ricardo Mejía, pastor de la Iglesia Lima asesinado el pasado miércoles en Apopa, recibieron los restos del religioso este jueves 1 de abril. Feligreses también se abocaron a la Iglesia de Mejía ubicada en la colonia La Ermita de ese municipio para dar el pésame a su esposa. Un miembro de la Iglesia Lima confirmó que el pastor vivía en la colonia Madre Tierra y que se dirigía a la colonia Popotlán cuando fue interceptado por los delincuentes que perpetraron el asesinato. Alertan a la población por corrientes peligrosas en costas salvadoreñas. Un reporte sobre corrientes de retorno rápido alerta a la población cercana a las costas de El Salvador. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estas corrientes se percibirán en toda la franja costera afectando desembocaderos, desembocaduras de ríos, bucanas de esteros y entradas de bahías durante el periodo vacacional. Estas condiciones generarán amenazas leves en la línea costera con oleajes de altura entre 1.1 y 1.5 metros. Sin embargo, habrá una marea con un rango máximo de 2.1 metros en Acajutla, 2.2 metros en La Libertad, 2.7 metros en El Triunfo y hasta 3.2 metros en La Unión, informó Protección Civil. Centros turísticos como la toma de Quetzaltepec y el Cafetalón registraron poca afluencia de veraniantes durante este 1 de abril. La toma de Quetzaltepec, que hasta antes de 2020 acostumbraba a recibir alrededor de 5.000 personas en época vacacional, tiene hasta este jueves santo un límite permitido de 800 personas dentro del parque, alegó José Fermín, administrador del Turicentro. Yanira Contreras, una comerciante del lugar, aseguró que hubo una disminución de personas en relación a años anteriores. Para poder ingresar a los centros turísticos, los veraniantes tuvieron que seguir los protocolos de bioseguridad como toma de temperatura, uso de mascarilla y aplicación de alcohol gel. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones de las autoridades y evite los excesos en estas vacaciones de Semana Santa. ¡Gracias!